Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti No soltarte Eres tan embriagante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte Sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente Marcarme tus labios Tus besos Y estar aquí Otro momento Eres tú Eres tú Eres tú Todo lo bueno de mí Flores Eres tú Ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía señales a mi cuerpo Porque se sigue pidiendo ese aroma de tú Que me invita al desecho Eres tú Eres tú Oh, 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 oh Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Disfrutando quererte eres tú, eres tú. La primera vez que nos sale un Cobra, la primera señores. Porque me la sé. Ya, quedó.